70 ciudadanos aspiran a ser policías municipales, han presentado su papelería en la Corporación Policiaca y están en el proceso de evaluación, mencionó el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad, licenciado Oscar Camacho Díaz. Hemos tenido respuesta por parte de la ciudadanía, hasta el día de ayer iban 70 aspirantes registrados, no todos cumplen plenamente con los requisitos, hay 48 vacantes, se está analizando la solicitud de todos y cada uno de ellos que cumplan específicamente con los requisitos marcados. Hay la posibilidad de que se pueda ampliar un poquito más el término, dado que cerraba el día 31 esta convocatoria, pero atendiendo a la aceptación y a que también hay escuelas preparatorias que han cerrado ciclos y hay egresados que pudieran estar interesados ya con su certificado, ir a hacer sus trámites para poder ingresar a seguridad pública. Si es así, lo estaremos dando a conocer y si tiene a bien designar el presidente que se amplíe un poco más el término. Dijo que el proceso de evaluación tiene una serie de exámenes, desde salud hasta control y confianza. Lo que sigue es evaluarlos. Una vez que tengan su expediente completo, se mandan y comienzan sus evaluaciones, control y confianza, salud, físico, todos. Una vez que acrediten todos y cada, el elemento aquel que acredite todos y cada uno de esas evaluaciones, podrá pertenecer al cuerpo de seguridad pública. De lo que se trata es de tener una policía más capacitada, estamos trabajando para ello y cada día mejorar en ese sentido.